Buenos días, un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Pero, mire, pensaba el otro día en cuáles deberían ser los cuatro o cinco objetivos fundamentales del hombre postmoderno, porque el hombre del siglo XXI se le llama el hombre postmoderno. Bien, es este hombre de la tecnología, de la globalización, de la multiracial, etc. Entonces, si miramos un poco a este mundo, cuáles deberían ser los objetivos fundamentales. Mire, se los voy a decir. Yo creo que debería ser el ecologismo, la igualdad frente a la pobreza, la relación, una relación adecuada entre humanismo y tecnología. Y el otro sería la democracia global profunda. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, el primer objetivo. Bueno, ¿por qué le digo esto de los objetivos? Mire, porque muchas veces tenemos que preguntarnos a dónde vamos. No podemos ir andando sin saber dónde vamos. Tenemos que saber dónde vamos. Bueno, el mundo, el mundo, la humanidad, los pueblos, las naciones, no solamente tenemos que hacer cosas, sino las cosas que tenemos que hacer tienen que tener un sentido. Es decir, un sentido bueno es aquel que logra que el mundo sea mejor, que nosotros seamos mejores, que progresemos, pero que progresemos no solamente en mercado, sino que progresemos en verdad, en cariño, en solidaridad, etcétera, etcétera. Ese es un mundo bueno. Por tanto, el ecologismo. El ecologismo sería el primer objetivo. ¿Y por qué el primero? Porque evidentemente nos lo están diciendo de todos puntos de vista. La cumbre de Glasgow, señores, que nos están diciendo que esto está en un peligro real, auténtico, y que van a pasar muchas cosas catastróficas. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un montón de cosas. Yo les podría decir todas las que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo muchas cosas. Mire, por ejemplo, una pequeña cosa que hago. Yo, desde hace 25 o 30 años, yo tengo un coche. Yo no lo utilizo por la ciudad. Solo lo utilizo para salir de una ciudad a otra. No lo utilizo por la ciudad. Nada. No quiero que mi coche contamine el aire. No quiero que eche a la atmósfera el dióxido de carbono. No me da la gana. Y para eso ando, y ando mucho. Cojo el metro, el autobús, etcétera. Pero no cojo mi coche. Eso hay que hacerlo. Y la gente tiene que hacerlo. No decir, ah, es que mi coche no. Hay que hacerlo. Luego, por tanto, tenemos que cuidar el planeta. El planeta es un ser vivo. Nosotros estamos unidos al planeta. Los diferentes ecosistemas marítimos, fluviales, digamos, de las montañas, de los mares, de los ríos, de los bosques, etcétera. Tenemos que respetarlos. Por ejemplo, ¿qué está pasando con la Amazonía? Es un desastre lo que está pasando en el Amazonas. El otro día veía un reportaje de la selva brasileña, de la selva peruana. Pero han hecho polvo, una extensión enorme, porque han encontrado, creo que era oro, y se veía allí una tala de árbol, una extensión enorme, enorme, enorme. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso, porque todo eso nos va a traer muchas catástrofes. Y eso lo estamos haciendo porque hemos invertido los valores. Hemos puesto el mercado, la producción, el negocio, el dinero por encima de todo. Eso tiene que arreglarse. Entonces, uno, primer objetivo, el ecologismo. Segundo, la igualdad. No podemos aceptar. Si podemos producir bienes para que todo el mundo viva bien, viva bien, no ricamente, bien, que tenga lo necesario para vivir. ¿Por qué eso no? ¿Por qué no lo hacemos? Si tenemos tanta tecnología y tenemos tecnología suficiente para realizar eso, ¿por qué no lo hacemos? Por una razón muy sencilla. Porque hemos puesto la tecnología por encima de la justicia. Y lo que debe regir, nosotros somos los que utilizamos. Nosotros somos los que le damos a la tecnología un uso. Y le podemos dar un buen uso, un buen uso. Por tanto, somos nosotros, nosotros los seres humanos, los que tenemos que tener una mente la suficientemente bien amogulada, con los valores bien claros en nuestra mente, para poner la justicia, la verdad. Al servicio. O sea, que a través de la justicia y la verdad, llevemos. Que la justicia y la verdad sean como el móvil a través del cual llevamos la tecnología. No al revés. No que la tecnología sea el valor principal. No es la tecnología. Un mundo robotizado. Por muchos robots que hagamos, ¿de qué nos va a servir si nosotros somos unos desgraciados? Un mundo robotizado, ¿qué? ¿Para qué nos sirve un mundo robotizado si nosotros somos unos desgraciados? Que el robot nos va a limpiar el suelo y a los zapatos y mientras nos lo limpia estamos deprimidos, vacíos, sin sentido. Esto es unos desgraciados. Porque ya hemos perdido el amor a la vida, hemos perdido la capacidad para relacionarnos y para tener buenos proyectos. Por tanto, segundo objetivo, la igualdad. Tercer objetivo. El tercer objetivo es conseguir un humanismo. Mire, el otro día pensaba que somos la generación más conectada que ha existido nunca. ¿No? Tenemos internet, tenemos los móviles, tenemos la televisión, tenemos los viajes, tenemos los aviones, tenemos los trenes, tenemos los coches. Podemos estar más conectados. Pero fíjese una cosa. Estamos en una sociedad que yo le llamaría la sociedad de la... La sociedad le llamaría la conexión de la desconexión. O sea, estamos conectados de una forma desconectada. Por ejemplo, una cosa que veo cada vez más frecuentemente. Voy por la calle y la gente va con el móvil loca. Perdía con el móvil. Llegas a un bar, ves una mesa, hay cinco personas y resulta que tres de ellas están con el móvil. Están con el móvil. Y están con su móvil y están allí en un grupo. ¿Qué pasa? Que ya de ellos, dentro de ellos, no hay nada importante para hablar. No hay valores, no hay comunicaciones que merezcan la pena. No hay algo que le llene el alma, no hay acontecimientos, cosas que hayan hecho mella en su corazón, sea el amor o la tristeza o lo que sea, y que quieran compartir con ellos. Entonces, hay una conexión, pero una conexión que está en un nivel, yo diría, de desconexión. Porque la profundidad ha fenecido en favor de la superficialidad. Sí, podemos comentar estos postcards tan graciosos y de tanta risa y mucha gracia y mucha juerga, pero al final, señores, podemos estar vacíos, podemos estar sin sentido. ¿Qué le ocurre a un niño cuando recién nacido no encuentra en su madre una persona que le acoge, que le quiere, que le ama, que tiene deseo? ¿Que se retira de la relación? ¿Que se siente vacío? ¿Que se siente triste? ¿Que se siente desconectado? ¿Que se siente solo? ¿Y que empieza a sentir rabia? ¿Empieza a sentir odio? ¿Empieza a sentir destrucción? ¿Empieza a sentir culpa? Y crea una personalidad sustitutiva de la auténtica personalidad. Nosotros también estamos creando una personalidad sustitutiva de la auténtica personalidad. Y ojo, porque la tecnología no nos va a salvar. Ojo, que quede bien claro, que quede bien claro. La tecnología no nos va a salvar. Nos va a salvar si la tecnología la ponemos al servicio del bien. Al servicio de la justicia. Entonces sí. Entonces la tecnología tendrá su verdadero sentido. Y si en vez de hacer tanto robot, todo ese dinero que se va, que están haciendo las empresas en crear robot, porque al fin y al cabo, ¿para qué crean robot? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para ganar más y más dinero. Mientras tanto, por ejemplo, en el continente africano o en muchas naciones hay una pobreza enorme, una violencia inusitada. Y, por ejemplo, ¿qué está pasando en África con la pandemia? La farmacéutica. Las farmacéuticas no quieren dar sus vacunas a toda esa población, ni los gobiernos, para que incluso podían hacerlo de una forma egoísta. Porque si ellos crean, digamos, réplicas o mutaciones del virus y esos virus luego se contagia a otras naciones, al final no vamos a acabar nunca con la pandemia. Pero ellos son los más perjudicados. Pero no ponemos la tecnología al servicio de esos seres humanos. No, sino que egoístamente lo queremos todo para nosotros. Hemos creado la sociedad del egoísmo, de la opulencia, de los valores del dinero, de los valores de pienso, pienso, pienso y pienso, pero ¿en qué? En mí. No tenemos la solidaridad. Y hay algunos grupos políticos que hablan de que esas personas que vienen de fuera vienen para aprovecharse. No, hombre, no. Yo conozco varias personas que han venido de países, vienen huyendo de la violencia, pero de la violencia auténtica, de las mafias que hay allí, de los grupos, que si no le dan el dinero que ellos piden los matan. Y se vienen para acá huyendo de esa violencia, de una pobreza extrema. Entonces, ese es otro objetivo. El humanismo de la generosidad. El humanismo donde la tecnología se pone al servicio de los valores de la vida, de la justicia, de la verdad. La tecnología puesta al servicio de esos valores, no al revés. El otro objetivo es una democracia global profunda. Yo soy profundamente democrático, que nadie me hable de dictaduras de ningún tipo. Pero hace falta. La democracia que tenemos en Occidente es la democracia que creó la burguesía en el siglo XVII. Mire, con Cromwell, el gran general y estratega del siglo XVII, ¿qué pasó con Cromwell? Cromwell se enfrentó a la monarquía. ¿Por qué? Porque era una monarquía absoluta. Y Cromwell era favorable de que hubiera un parlamento que representara al pueblo. Y se enfrentó con el rey. Se enfrentó a muerte. Creó un ejército. Venció al rey. Lo ejecutó. Carlos. Creo que era Carlos I. Lo ejecutó. Y dio importancia al parlamento. Y desde aquel momento, el parlamento en Inglaterra tuvo una importancia como no la había tenido nunca. ¿Por qué? Porque este señor aspiraba, quería que la gente participara. Participara de verdad. De verdad. Entonces, tenemos que crear globalmente en todos los países del mundo una democracia donde de verdad el nombre de democracia sea real. El gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. La democracia que hay ahora en la mayoría de los países es una democracia burguesa. Todavía no es una democracia auténtica. ¿Por qué? Porque está al servicio de una clase social. Una democracia tiene que estar al servicio de todos. Tiene que producir bienestar de una forma equitativa. De una forma igualitaria para todos. Hay un texto en los hechos de los apóstoles. Un texto cristiano. La primera comunidad cristiana vivía, era como una especie de comunismo, aunque esto le pese a alguno. ¿Por qué? Porque dicen los textos del Nuevo Testamento. Todos vivían en común. Tenían un solo corazón. Todos lo repartían igual entre todos. Todos lo compartían. Los bienes, las posesiones, todo. Y formaban un equipo que compartía sus sentimientos, sus bienes y todo, de una forma total. Ese es el mundo. Esa es la democracia que tenemos que crear. Una democracia no de una clase social, sino una democracia de todos los seres humanos, donde brille el perfume y la dignidad de cada ser humano. Por tanto, estos son los objetivos de la posmodernidad. Como le he dicho, el ecologismo, la igualdad, la sociedad de la igualdad, un humanismo al servicio del ser humano, donde la tecnología y la ciencia esté al servicio del ser humano, de todos los seres humanos. Y por último, una democracia global que llegue a todos los países del mundo, a partir de la cual se pueda formar un gobierno global, un gobierno para todo el mundo. Ya existen las Naciones Unidas, pero no cumplen sus objetivos, porque, entre otras cosas, muchos países no quieren que lo cumplan, no quieren que le roben su poder, ese poder egoísta, para cumplir sus intereses bastardos. Y, por tanto, pero hace falta que llegue ese momento en el cual haya un gobierno global, universal, para todos los seres humanos. Aunque luego ese gobierno global y universal tenga diferentes autonomías, digamos, en cada nación, como que cada nación sea como una autonomía, pero que haya un gobierno global dirigido por hombres sabios, buenos, generosos, que tengan un conocimiento fuerte de este mundo y de todos, y que podamos depositar en ellos una confianza. Porque, amigos, tenemos que crear la sociedad de la confianza. Un niño enfermo, cuando no logra crear una relación, cuando en esa familia, en esa relación con su madre, con su familia, no hay una relación basada en la confianza. Qué bonita es una relación basada en la confianza. Qué bonita es una relación basada en la confianza. A mí se me cae la baba pensando en esa relación. Yo, cada vez más, se lo digo de corazón, me gusta tener, ¿cómo diría yo?, tener así como un perfume dentro de mí, cuando me relaciono, pero con quien sea. Me da igual con el señor donde voy a tomar un café, me da igual con el vecino que me veo en la escalera, me da igual que sea con un señor o con una señora que veo cuando voy a andar. El otro día, una señora me abortó por la calle pidiéndome dinero. Yo le dije, mire, señora, ahora mismo yo no le voy a dar dinero, yo primero quiero conocerle. Digo, y además, yo quiero ayudarle de verdad. Y de verdad, me he ofrecido ayudarle. Y me he ofrecido de verdad ayudarle. Y si ella quiere, yo le voy a ayudar. Y no le pido nada a cambio, solo le pido que acepte mi ayuda y que esa ayuda le sirva en su vida. Y eso me llena el corazón de alegría, me llena el corazón de satisfacción. Y aspiro a crear un mundo así, el mundo de la confianza, el mundo de la solidaridad, el mundo de la alegría, el mundo de la felicidad, el mundo donde cada ser humano despida el perfume de la autenticidad y de la confianza y de la dignidad. Bueno, pues nada más. A ver si tenemos un año 22 maravilloso, donde todos progresemos adecuadamente y acabemos el curso y nos den por lo menos un aprobado o un notable. Y si llegamos a sobresidente, ya es para alegrarnos de verdad. Gracias. Gracias.